Gonzalo Santamarina está con nosotros, otro de los precandidatos que compite el próximo día domingo por Acción Tandilense. Gonzalo, última recorrida por los medios. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rodolfo y Claudio. Un placer estar con ustedes hoy. Bueno, ¿cómo están siendo estos últimos días? Charlábamos fuera de micrófono que la lluvia por ahí conspira con la caminata, con el cara a cara con los vecinos, sin embargo vienen con bastante actividad. Sí, teníamos idea de seguir caminando la calle, como lo hemos hecho y lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Bueno, las condiciones climáticas no lo están permitiendo, pero bueno, con un esfuerzo muy grande de llevar la boleta a todos los domicilios. Hay partidos políticos que lo han hecho con empresas, nosotros lo hicimos con el equipo, nos hemos dividido la ciudad, las 4.000 manzanas de la ciudad y los 40.000 domicilios de la ciudad y bueno, las hemos estado repartiendo con mucho esfuerzo. Así que esperemos que lo que falta, esta lluvia nos permita que llegue. Pero muy contentos, le decía recién a Rodolfo, que vos sabés que hasta el que está último en la lista trabaja más que yo. Están entusiasmados, están comprometidos, están muy contentos de ser parte de un nuevo espacio que ha puesto a Tandil en el centro, en el foco, que nos hemos jugado exclusivamente para Tandil. Somos una oferta, yo digo, diferente y valiente. Diferente porque sí, porque cómo nos constituimos, somos una novedad y porque valiente, porque vamos solos, no dependemos de ninguna estructura nacional ni provincial y porque estamos convencidos que Tandil se merece una renovación, se merece un espacio nuevo, con miradas nuevas, con enfoques nuevos. Creo que esta elección es una oportunidad ideal para votar eso, porque justamente es una elección legislativa y esta en particular todavía es una primaria, es una paso, todavía no se define y es una buena oportunidad para votar algo distinto e ir preparando hacia la elección de noviembre la posibilidad de que en el Consejo entren voces diferentes. Creo que va a ser bueno que el Consejo tenga más matices y nosotros queremos ofrecer ese matiz a la ciudadanía de Tandil, lo ofrecemos de corazón porque hemos caminado Tandil, hemos escuchado a nuestros vecinos y estamos con muchas ganas de seguir escuchándolos, nos han escrito por redes sociales, se han contactado con nosotros, nos han pedido la boleta, así que todo el que me esté escuchando ahora que quiera conocernos, quizá ahora hasta el domingo no sé si vamos a tener oportunidad de hacer a tiempo para visitar a todos los que nos escriban, pero sí estamos a disposición para seguir haciéndolo. Como lo hice en su momento cuando, me acuerdo, se perdió las elecciones de 2019, el lunes posterior al domingo, a la mañana estaba golpeado, pero vos sabés que a la tarde tenía tres entrevistas pautadas con familias de Tandil y lo fui a ver y me preguntaban, ¿qué hacés acá Gonzalo? Ya perdiste, ya está. Y yo decía, no, no entendieron, esto continúa. La política cuando la entendés como vocación de servicio, de cambiarle la realidad, la gente no frena nunca, no tiene horarios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es un poco lo que viene a ofrecer Acción Tandilense con este equipo tan lindo, con gente súper preparada en las diferentes disciplinas. Una lista con identidad tandilense, digamos que no depende de, bueno, una lista nacional, como usted decía hace algunos instantes. Y en cuanto a la integración, usted me marcaba fuera del micrófono con la presencia de prácticamente todos los sectores, todos los barrios de Tandil también. Sí, logramos una lista súper balanceada en términos de que hay juventud y hay gente con mucha experiencia. Todos vienen de los barrios más diversos de Tandil. Tenemos de Villa Aguirre, de La Helena, de todos lados, ¿no? De Villa del Parque. Entonces, eso también nos da la posibilidad, y con esto también de repartir la boleta, de llegar más fácil por estar cubriendo todos los barrios de la ciudad con nuestra boleta. Y la verdad que también todo, siempre digo, los conocí en sus casas, me contaron lo que amaban Tandil, lo que querían hacer por Tandil y las causas que defendían. Y bueno, nos pareció que entonces nos teníamos que juntar y armar un lindo equipo de trabajo para poder defender la ciudad que queremos. Sabemos que es una ciudad que está bien, lo reconocemos y lo tenemos que hacer, pero también sabemos que puede estar mucho mejor. Y ese es nuestro aporte, venimos a mejorar Tandil. Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Santamarina, precandidato a concejal por acción tandilense, se ha formado como partido vecinalista. En el cuarto oscuro van a encontrar, todos los partidos van a tener tres boletas pegadas. El de Gonzalo va a hacer solo una, que es la parte local, ¿cuáles son las principales conclusiones que te quedan después de las recorridas de campaña? En charla con la gente, parte vos comentabas, ¿no? Pero a modo de conclusión, ¿qué te queda? Aunque faltan todavía algunos días, obviamente, para el domingo. Mirá, la cuestión de la inseguridad se ha planteado cada vez más y nos preocupa enormemente. Ahí tenemos que ver la forma de lograr una mayor presencia policial para disuadir a los amigos de lo ajeno. Bueno, ayer ya empezaron a aparecer hechos lo de Villa Cordovita, lo de Villa Italia, lo de... digo, todo esto que está pasando. Ayer yo estoy en un grupo en Villa Unión, en el barrio Las Acacias, allá cerca del Molino, y es sorprendente la cantidad de hechos vandálicos que han sufrido los últimos dos meses sin ninguna acción policial. Han hecho un petitorio, han hablado con el comisario, sin respuestas. Están a la buena de Dios, hay gente que quiere empezar a vender sus lotes, da una tristeza terrible. Esto no era el Tandil que nosotros... Entonces digo, creo que Argentina, que se viene desintegrando desde arriba para abajo, nos empieza a impactar y tenemos que tomar cartas en el asunto. Nosotros vamos a llevar al Consejo, seguramente, si tenemos la oportunidad de entrar, ideas y medidas vinculadas a una mayor presencia policial. El tema de la Guardia Urbana es un tema importante que podemos ver cómo profesionalizarla. O por qué no ir camino y empezar a hacer un diseño de una policía municipal para ganar en autonomía y no depender tanto del Gobernador ni de la bonaerense, sino que dependa la seguridad del Intendente. Bueno, tenemos un montón de cuestiones. También el tema de falta de vivienda, falta de acceso a la posibilidad de tener tierra, tener un lote en Tandil. Es algo que muchas familias, inclusive de diferentes niveles sociales. Hoy el tema de los alquileres es un tema, quizá por una decisión nacional mal diseñada, que fue la nueva ley de alquileres, ha hecho un desastre en el mercado inmobiliario. No hay propiedades, las familias sufren cuando tienen que terminar un contrato, sufren mucho porque les cuesta un montón encontrar. Bueno, la verdad que hay un montón de problemáticas que hemos ido levantando y ni hablar la inflación, que la plata no alcanza, que el miedo a perder el trabajo. La verdad que son todos temas que nos están preocupando muchísimo y, bueno, que nos comprometen para, justamente en un espacio legislativo, dialogar con las otras fuerzas políticas, especialmente con las fuerzas que van a tener capacidad de resolver estos problemas. Me refiero con el bloque del Intendente y con el bloque del Gobierno Nacional y Provincial. Yo les digo que, ya lo dije varias veces, que los vamos a hacer trabajar mucho, vamos a llevar las demandas a ellos para encontrar las respuestas que tienen que aparecer de la política y los que tienen hoy el poder. Bien. El tema laboral, como exfuncionario en el área de trabajo, bueno, básicamente algún pedido en particular, algún proyecto en particular que planteen? Sí, nosotros creemos que falta muchísimo formación profesional y formación laboral y en oficios en Tandil. Hay dos centros de formación profesional que hacen un gran esfuerzo, pero creo que no alcanza. Fíjate que si vos les preguntás, tienen totalmente, tienen lista de espera en todos los cursos. Tenemos que hacer un diseño de política pública municipal que, pensando en los empleos de futuro, les permita a nuestros jóvenes, fundamentalmente, a nuestros adolescentes y jóvenes informándose en los empleos que se van a ir demandando. Tenemos una oportunidad enorme en materia de software y programación. Tandil se ha constituido, gracias a un esfuerzo de la universidad en su momento y un gran acierto de crear la carrera de ingeniería informática que se constituye un polo. Bueno, hoy, hablando con los empresarios de la Cámara Empresaria del Polo Informático, te dicen que sigue faltando recurso humano y nosotros desde el municipio deberíamos generar alguna política pública que, junto con la universidad, nos permita tener más personas formadas en esta área. Tenemos que promoverlo porque es empleo del futuro. Bien. Gonzalo, hoy al mediodía el Econ Multimedios va a tener un programa especial donde vamos a conocer la propuesta de todos los candidatos. Ahí obviamente vas a estar. Pero ahora en Tandil Despierta es el último encuentro, si se quiere, con la audiencia. Así que, decirle lo que quieras. Buenísimo. Bueno, en primer lugar decirles que somos gente buena, gente que amamos esta ciudad con todo nuestro corazón. Yo desde que decidí que sea el lugar para vivir, no dejo de comprometerme con ella y sé que todos los que me acompañan en la lista lo hacen. Así que les pedimos que nos den la oportunidad, que confíen en nosotros. Tenemos un gran equipo de acompañarnos en esta elección, ya sea cortando la boleta o poniendo la boleta corta, que es la nuestra, sola en el sobre, y poder llevar al Consejo del Liberante miradas interesantes, miradas que realmente quieran defender a Tandil y que quieran jugar por Tandil todo lo que pueden dar. Gonzalo Santamarina, precandidato de Acción Tandilense, muchas gracias, lo mejor, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba, entonces. Es el único partido que lleva la boleta corta, en este sentido, como partido vecinalista.